Qué bueno tenerlo de vuelta aquí a su plataforma cristiana Lee Worship The Show Si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a todos los contenidos que hacemos Muy agradecido con todos ustedes, vamos rumbo a los 4000 suscriptores y eso es gracias a ustedes Así que ustedes son los mejores promotores, ustedes son los mejores en esto de esta plataforma ¿Sabe por qué? Porque ustedes son los que incentivan, los que comparten los contenidos, que comentan Le den like a los contenidos y eso hace que nuestra plataforma crezca Hay un contenido anterior a este que se llama Gracias a tu peor momento Ese es el tema del podcast anterior, gracias a tu peor momento Tienen que buscarlo, tienen que verlo seguida, seguida, seguida Sé que será de gran bendición para sus vidas Y tenemos otro contenido hoy sumamente excepcional y genial Tiene que ver con la juventud Pero antes este contenido es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de LED Platinum Products Una compañía netamente puertorriqueña La cual se encargan de buscar todas las luces de tu vehículo en formato LED Para que tu vehículo siempre esté al día Las luces del frente, las de adentro, las de reversa, las señales, las luces de stop Todas las luces que tengan que ver en formato LED Las consigues aquí en LED Platinum Products En Facebook o en Instagram como LED Platinum Products Una compañía netamente puertorriqueña Mire, la juventud que no está rápido Gracias a todos por estar en mi canal Me llena de gran alegría, gozo Mire, el joven que está en la iglesia El joven que quiere seguir hacia adelante El joven que quiere echar mano a esto En esta generación Entiéndase del 2010 hacia acá Es bien difícil 2009, 2008 Todo joven Que tenga alrededor de 20 años Son gente Que realmente son unos héroes No sé si usted es ministro, pastor, evangelista Va a entender muchísimas cosas sobre esto Y espero que esté de acuerdo conmigo Y le voy a explicar Mire, la generación de hoy en día Necesita ser premiados Porque realmente actualmente En el 2022 es bien complicado Es bien difícil Trabajar lo que es Estar dentro de la iglesia Estar metido con Dios Es bien complicado Actualmente es bien complicado Y estos jóvenes de hoy en día Se topan con muchísimas cosas Que yo en mi juventud Nunca me topé Ni me toparé con ellas Lo que es la comunidad LGBT Lo que es la calle Este Un sinnúmero de cosas Las redes sociales El Instagram El Facebook Y hablo de esto Y enfatizo lo que son las redes sociales ¿Por qué? Porque en mis tiempos No había redes sociales En mis tiempos Esto no se movía De Lo que era Promocionarse Uno Que la gente te viera Y yo quiero Arrancar con el tema Y es La presión Social En jóvenes cristianos La presión social En jóvenes cristianos Y yo puedo hablar De Mi área Como joven Y tal vez Ministros de más edad No 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 puedan asimilarlo Porque La juventud Que hoy día está creciendo Yo la puedo ver Un poco cercana Porque pues Soy ¿Verdad? Medio contemporáneo Con esta gente De los 2000 Yo realmente pues Nací Para el tiempo De los 90 Pero Puedo Entender A muchos jóvenes No obstante A esto De la presión social Hablo de las redes sociales Hablo De lo que es Instagram Y Facebook Y quiero que Comparta el video A los jóvenes Si usted Es un ministro Termine de ver el video Y compártalo Los jóvenes Con redes sociales Es algo Peligroso Peligroso en el sentido De que la presión social Que actualmente Predomina En la actualidad Son las redes sociales Y tanto como Facebook E Instagram Son redes sociales Que aunque usted Pueda decir Que usted tenga 30, 35, 40 50 años De edad Usted Puede quizás Estar más Enfocado En Pensar Que la iglesia La biblia La búsqueda De la palabra Es algo Que llena Totalmente Y yo puedo Estar de acuerdo Con eso Porque yo Fue una generación Que me crié De esa manera Y la presión social A mí no me afecta No me afecta En lo absoluto Y actualmente Yo estoy Súper metido En Instagram En Facebook En YouTube Pero Usted sabe A que yo me dedico Y usted ve estos videos Y realmente pues Se trata de promocionar En todos los lugares Hay mucha gente Que me apoya Que no sé quiénes son No sé ni sus nombres Pero siempre me traen Contenido Y esos contenidos Los aplican A través Me los envían De Facebook Y me los envían También a través Del DM De Instagram ¿Qué sucede con esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué el enlace con esto? Porque Dentro de estas redes sociales Usted ha conocido Muchas historias Dentro de las redes sociales A través de Este canal de YouTube De esta plataforma Este Usted ha visto Muchísimas cosas Que deben Tienen que ver Con lo que es La actualidad Cosas Noticias Lo que pasa En diferentes países Y usted se entera Y usted se edifica Usted dice Wow Que super cool Que chévere No sabía Lo que está pasando En el mundo Y realmente Pues Lil Nos trae un contenido Actual De lo que está sucediendo Y realmente Pues nos apercibe De muchísimas cosas Que quizás Ignorantemente Porque Usted no está tan metido En las redes sociales Porque tiene una edad Un poco más ¿Verdad? De los 40 años Y usted puede ver O puede enseñar A sus hijos A sus familiares ¿Verdad? Que son con menos edad Que usted La palabra De Dios Pero Esa gente No está Los jóvenes De hoy en día No están Enfocados A un 100% En lo que es la Biblia Me explico Las redes sociales Dan más información Que la iglesia Las redes sociales Acaparan más Que la palabra Las redes sociales Acaparan más Que un culto evangelístico En una calle Lo que no sucedía antes Antes Había mucha radio Y usted ¿Verdad? Yo fui a la radio Yo fui a la televisión ¿Verdad? Radio cristiana Yo fui a la radio cristiana Para allá Para el 2010 2011 Recuerdo yo Y eso era una de las cosas Que Si podían llegar a la gente Y si podían Llegar Y porque En esos tiempos La radio Se consumía mucho más Y la televisión Que lo que se consume ahora Yo soy una persona Que yo No miro Televisión Yo no miro Las noticias Si viene Que Dios nos cuide ¿Verdad? Pero si viene algún huracán Una tormenta Lluvia Lo que sea ¿Verdad? Noticias de personas Que fallecen ¿Verdad? Gente que atraca Que roba Todas estas noticias ¿Verdad? Lamentables Que ocurren Yo no me entero Por la televisión Porque yo no me siento A ver televisión Ni las noticias Ni nada de eso Ni canales locales Yo me entero Por las redes sociales Y esta generación Se ha criado Con un crossover Que nosotros Nunca tuvimos Las personas de los 90 Como yo Nunca tuvimos eso Actualmente Y me imagino Que si usted Nació antes de los 90 También se crió Con la televisión No se crió Con las redes sociales Y ahora Si puede ver Muchísimas cosas Que wow Mira lo que está pasando Allá en tal lugar Allá en otro país Del mundo Que los jóvenes Eso no le impresiona Mucho Porque Crecieron Y seguirán ¿Verdad? La tecnología Seguirá avanzando Y después de los 2000 Realmente 2010 Toda generación De jóvenes Está Enfocada En lo que son Las redes sociales Presión Presión social En jóvenes cristianos Ese es el tema La presión Social Que está ocurriendo Actualmente Tiene que ver Mucho Mayormente Se puede decir Creo que Un 65 70% Es el Instagram ¿Por qué? Hay más visualización La gente Está mucho más Enfocada En lo que es Que me vean Que yo salir bien En una foto Que tener followers Que tienen likes Esto es algo Bien complicado Y esta presión De un joven Que no está En los caminos De Dios Y quiere entrar En los caminos De Dios Con esta presión Actualmente De las redes sociales De tu promocionarte Como una persona Que no le sirve a Dios Estás en jangueo Estás vacilando Estás a fuego Estás metido En todo Secularmente Cuando llegas A los caminos De Dios La presión social De lo que es Las redes sociales La vida La escuela La universidad Los trabajos Que hagas ese cambio Por esta presión social Que existe Porque esta presión social Que existe Es a través De las redes sociales Porque antes Tú te convertías A Dios Y hasta que no te viera Hasta que alguien No te viera Con el cambio Que alguien no te viera Transformado por Dios No sabían Que tú Cambiaste Tú desapareciste Ya no vas a los jangueos Ya no estás con los panas Entonces Ahí hay un cambio Dentro de ti Que hace ver Que tú tuviste Un cambio genuino Porque hay un cambio Drástico De la noche A la mañana Las redes sociales Hacen que Si tú publicas Tu vida Todo el tiempo Van a haber un cambio Y en ese cambio Que quizás nadie ¿Verdad? En estos tiempos De los dos miles Hacia atrás Que no había redes sociales La gente te veía No te veía No podían decirte nada Sino que hay un cambio Y dice mira que te pasó Que no te vi Pero actualmente Todo este cambio O sea que nadie Te puede señalar Ni juzgar Ni vacilarte Ni criticarte Ni tener quizás Esa prueba De hacer ese cambio En Dios Porque nadie Sabía de ti Pero cuando tú Quieres hacer un cambio Distinto A lo que es La Desde que yo me convierto Y en un mes Posteo cosas En las redes sociales ¿Verdad? Y valga la redundancia Redes sociales Social O sea la presión social Entienda esto La gente por las redes Ve que hay un cambio Y desde el día cero Que tú quieres cambiar tu vida Y darle tu vida O sea cambiar tu manera de vivir Y darle tu vida al Señor Desde el día cero Ya comienza Fuertemente los ataques De todo el mundo Entonces La presión Que causa esto Los jóvenes Muchas veces No La raíz Que la iglesia Un pastor La iglesia Líderes Que este joven Quiere perseverar Esas raíces Muchas veces Por la presión social Y más por las redes sociales Esa presión No llega Hasta Estas raíces Pero no llegan Hasta el corazón Para crear un fundamento Y una base sólida Para cuando vengan las pruebas Eso es lo que está pasando Con la presión social En jóvenes cristianos Es bien difícil Actualmente Que un joven cristiano Pueda cerrar sus redes sociales Yo me voy a desaparecer De las redes sociales Porque yo quiero Tener una semanita O dos Conectado con Dios Y realmente Me quiero desligar Es bien difícil Y el joven Que pueda estar viendo este video Sabe que es la realidad Yo no tengo problema con eso Porque yo utilizo Mis redes sociales Tengo mi página personal de Facebook Que tengo mis amistades Y todo personal Pero mis redes sociales Yo las utilizo totalmente YouTube, Facebook E Instagram Las utilizo para League Worship La plataforma Predicar la palabra de Dios Llevar el mensaje Yo no tengo problema con eso Pero La persona que ha utilizado O el joven que ha utilizado Las redes sociales Para promocionar Su vida Tener followers Tener likes Tener otro concepto De su vida Y cambiar a Cristo Es bien complicado Por eso digo ¿Verdad? Comenté al principio El joven que quiera Seguir a Dios Genuinamente Y con un corazón Completamente Dado al Señor Se le hace complicado Y voy a tocar En estos días Voy a hacer una entrevista Con el evangelista Rodolfo Referente A lo que es El evangelio actual Tocamos En una entrevista Con Se me fue el nombre De esta muchacha Con Grace Rodríguez Y tocamos un poco El tema Sobre el evangelio De ahora Versus el evangelio Que se predicaba antes Pero quiero tocar Bíblicamente E irnos Base Texto por texto De la palabra Para que usted entienda Que realmente Ya la vida O las condiciones Que se viven En la actualidad Con lo que es La iglesia Del evangelio No es El mismo Y por eso Cuando vienen Las pruebas Los rechazos Las tentaciones Los vientos Y La lluvia Y hablando En términos espirituales Toda esta guerra Que se forma Muchos jóvenes Por este evangelio Sencillo Este evangelio Que actualmente Este evangelio Que se predica No funciona No sirve Y usted puede decir Lito Predicar la palabra De Dios Tú no puedes hablar Así Yo lo puedo decir Porque Ok En Puerto Rico No voy a hablar De otros países Cuando vino El racán María Por Puerto Rico Devastó a Puerto Rico Totalmente Esto fue aquí Super fatal Puerto riqueño Que puede estar Joven puertorriqueño Dama Caballero puertorriqueño Que puede estar viendo Este video Que sabe lo que se pasó Aquí Y usted Todavía sigue aquí En PR Cuantos jóvenes Se apartaron De los caminos De Dios Contéstese usted mismo Y no es hipócrita Segundo Cuando vino El coronavirus Cuando vino La pandemia Cuantos Que no había iglesia Igual que en María No hubo iglesia Por meses Y Con la pandemia Tampoco hubo iglesia O sea La estructura de la iglesia Las cuatro paredes de iglesia No hubo cuatro paredes de iglesia Por muchos 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 meses Cuantos jóvenes No se quitaron ¿Por qué? Porque El evangelio Día en día No 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 funciona Y el evangelio Día no sirve Y el evangelio Día es Como se predica Actualmente Es una porquería ¿Por qué? Por los resultados Porque En tiempos Antiguos Tiempos Antes Años antes Mucha gente Yo Me criaron ¿Verdad? Me educaron De una manera espiritual Que vino María Vino la pandemia Y yo nunca me quité Yo seguí aquí Porque yo tuve un fundamento Una Una enseñanza Y un fundamento Que aunque Aunque no había iglesia No había fuego de Dios No había Candela Ni pelos volando Ni gente corriendo En un culto glorioso Eso no lo había Eso a mí no me sirvió Para yo Para yo seguir a Dios Sino que el fundamento Me hizo Sostenerme en Dios No había iglesia Yo seguía creyendo En lo que me habían enseñado Actualmente Por el resultado El evangelio de hoy Te pregunto ¿Sirve o no sirve? El evangelio de hoy ¿Funciona o no funciona? No lo digo por su iglesia No lo digo No Usted Abra los ojos O mire su iglesia De todo lo que ha pasado Y mire a ver Si el resultado De este evangelio Fácil Sencillo Porque es súper sencillo El evangelio Vivirlo ahora A ver si eso Funciona Para crearle un fundamento En el corazón De cada joven Para que no se aparte Los resultados Están ahí Por eso es que Yo me baso en eso Pero nada Quiero hablarte a ti joven Para ya irnos con esto La presión Social Que hay en tu vida No puede ser Una presión Que pueda menospreciarte Que tú no puedas entender La presión social No puede hacerte Decaer Ni tú ser una persona Cabizbaja Que el enemigo Esta presión tan grande Que hay De redes sociales De la escuela De la universidad De los trabajos En la comunidad Esta presión social Que hay No puede hacerte Detenerte La presión social De hoy día No puede hacer Que tú te pares Joven No puede Esto no puede Calar en tu vida Para que tú Te detengas Quiero buscar aquí Primera de Timoteo 4.12 Lo tenía ya por aquí Primera de Timoteo 4.12 Nos vamos con esto Ninguno tenga En poco tu juventud Si no sé Ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe y pureza Nadie Ninguno Ninguno Dice la palabra O sea Nadie Tenga en poco Tu juventud La palabra dice Escribo a vosotros Jóvenes Porque sois Fuertes Y habéis Vencido al maligno Porque usted Joven Joven que me está Viendo Es una persona Ya Fuerte Ya Usted es valiente Ya Usted tiene El dominio Propio Como joven De frenar Parar Ese menosprecio Que Satanás Te hace Para que Esta presión Social Que hay Sea la causante De que tú Te quites De la iglesia Tú puedes O sea No te Tranques Que tu mente No se bloquee Hay cosas El estrés De la vida Muchísimas cosas Yo tengo Usted no Probablemente usted No me conoce Porque no vive Aquí conmigo No sabe Lo que yo paso Mi trabajo Hablando De lo que tengo No de mis pruebas Todos tenemos pruebas Y ninguna prueba Es más grande Que otra Pero estoy hablando De lo que Me rodea Lo que tengo Me explico Yo tengo Mi trabajo secular Me levanto En la mañana Súper temprano Las cuatro y media De la mañana Salgo de ahí Ven Llego aquí Como a las tres Cuatro de la tarde Al estudio Llego a hacer Contenido Trato de editarlo Lo más rápido que pueda Tengo Mi iglesia Y salgo Por la noche Si no me dio tiempo De editar el video Llego a editar el video Si no hacer más contenidos Para programarlo Para ustedes Y me acuesto Todos los días Me acuesto A las once Doce de la noche Todos los días Todos los días Todos los días Para volverme a levantarme A las cuatro Y media de la mañana Eso es todo el tiempo Aparte de las situaciones De mi trabajo Situaciones personales Pues Yo tengo Biles que pagar Tengo deudas que pagar Tengo Mi compañía De filmaciones Si usted me conoce Ha visto que Hemos firmado Varios cultos Yo tengo Muchísimas cosas Yo tengo que predicar Me invitan a predicar mucho Yo tengo muchas cosas Muchas cosas Y Toda esta presión No puede hacer De que yo no puedo Yo no puedo Porque No me da el tiempo Yo no puedo Yo tengo que frenar Una de las cosas Yo no puedo Y ese yo no puedo No puede existir Usted joven que me está viendo No puede existir No puede existir Primera de Timoteo Cuatro Doce Acuérdense de esto Primera de Timoteo Cuatro Doce Primera de Timoteo Cuatro Doce Ninguno Tenga en poco Tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra Importante En palabra Segundo Conducta Carácter Tercero Amor Es empatía Espíritu Que ese espíritu Usted lo renueva Día en día En Dios Orando Buscando de la palabra Si usted no hace eso En espíritu Como dice Primera de Timoteo Cuatro Doce Ese espíritu No va a estar fluyendo En usted En la fe Creer Sin haber visto Y por último En pobreza Que usted sea una persona Pura Que usted sea una persona Que aunque sea la verdad Y duela Si es la verdad Y afecta a otro Usted sea una persona pura Usted sea una persona íntegra Nadie tenga en poco Tu juventud Porque tenemos Que ser ejemplos Si hacemos todo esto No vamos a tener Esta presión social Si tenemos Palabra Gente de palabra Somos gente Con conducta Somos gente Que tiene criterio Somos gente Empática Con amor Tenemos el espíritu Arriba todo el tiempo Somos gente de fe Todo el tiempo Positivo Y somos gente pura Realmente No hay Presión social Que te pueda detener A ti joven Ni me pueda detener A mí No existe Ninguna presión Del diablo Que nos pueda frenar A nosotros Suscríbete a mi canal Dale like Comparte los contenidos Tienes que compartir Los contenidos Por favor Compártelo Recuerda siempre Que su mano Nos sostiene Y esto es Lee Worship The show